hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de este ultra hardcore a ver ahí atrás está lleno ya de blaze pero es que se ha llenado en un momento es increíble vamos a intentar salir por aquí voy a tapar esto y bueno no creo que esto impida para nada que me spawne pero vamos a intentarlo es que no sé hay un spawner ahí que no he visto uf a dónde pretendo ir vamos a ver ostras houston tenemos un problema place incoming dios que jaleo están armando un estruendo vamos a intentar mantenernos por dentro es que hay un montón es que así no se puede pero como he acabado en esta situación que he hecho yo hay un spawner de esos internos ahí y no lo he visto es que tampoco estoy donde toca para salir de aquí no tengo ni idea de dónde estoy por suerte aquí no creo que muera a ver si ya sé dónde estoy vale 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 ya sé dónde estoy epa estas vallas las voy a dejar pues por aquí indicativo de que por aquí no hay que ir uy a ver por aquí si 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 ya sé dónde estoy ya me he ubicado más o menos hola esqueleto hola esqueleto sígueme sígueme por aquí madre mía es como si oyera más de un esqueleto no vale ahora sí una espada mira lo que digo de tu espada a la basura ahora es que no me equivoco tiro el pico a ver vamos a dejarnos de tonterías que voy a buscar la salida sé que había colocado unas antorchas en el pasillo nada más entrar vale no estoy desandando el andado y si es por aquí la verdad es que no tengo muy claro eh pero nada claro vale no es que sigo dando vueltas eh oh antorcha y otra debe ser por aquí sí 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 debe ser por aquí creo sí ahí está al fin dios esta fortaleza es enorme gigantesca y muy peligrosa también me pregunto dónde estaba allí si es que estaba justo en la salida sólo tenía que salir ahí pero es que había muchos blaze no sé no sé qué lío he armado pero desde aquí fuera se ve diferente que de ahí dentro ahí dentro veía una cantidad de blaze que no era ni medio normal vamos a volver a casa porque sólo llevo dos barras es que necesito bastantes más entre pociones de fuerza y los ojos de ender necesito mucho y los mamma cubes están súper desaparecidos no sé si me voy a tener que ir al final a un pantano una noche que por ahora por las noches he tenido bastante suerte no había mucho enemigo pero claro tampoco es que me haya metido ahí a saco por nadie vale acá va a aparecer uno estaba esperando a ver si aparecía pues yo si ha aparecido no le veo dónde estás ya he hecho de spawn como siempre como aparecen ahí súper lejos que apenas los veo por aquí me vendría bien que hiciera spawn o no es una zona súper abierta y seguro que lo veo me encanta esto de la lava flotando dios dónde estás por favor están jugando al escondite conmigo esto es un juego psicológico para fuego para ni idea eh como no estoy al otro lado de esta montaña dios pero como puede ser tan difícil en el survival me los estoy encontrando cada dos por tres he matado muchísimos ya basta que los busque porque claro allí no los busco para nada no los necesito aquí los busco de manera en fin vámonos de aquí vámonos de aquí que no tiene mucho ahora hay dos me estás diciendo que hay dos y soy incapaz de ver uno oh quieto ahí quieto ahí gast como le de a un cerdo lo voy a lamentar menuda finta me has hecho ahora eso muere a ver si me ha derropeado algo algo chulo i iba a ser demasiado otra lágrima eh hay que insistir mucho a menos que tengas una espada de oh que bien a menos que tengas una espada de botín y bueno cambies rapidísimo del arco a la espada pues es difícil voy a hacer así una dos vueltas una hacia allí otra y otra de vuelta a ver si aparece alguno en verdad es la mejor forma dios los guardianes de encima de la fortaleza no tendría más sentido que estuvierais dentro no sé es donde os entro a robar a ver a ver y me voy a ir eh porque madre mía ostras como como te has atrevido a aparecer ahí a ver necesito que me siga está en un mal sitio para matarlo pero no hagas eso porque haces eso a ver ostras eso ha sido semi ilegal eh como ha podido pasar el proyectil que va que va voy a pasar de este que haga de spawn y ya está es que no ahí no lo puedo matar si no mato se va a la lava ali ya está vámonos de vuelta son dos barras de blaze que pésimo una de tantas veces que por aquí tenga activada la poción de regeneración me meteré en ese portal yo no te he dado me meteré en el portal porque sé que voy a hacer medio corazón que lo he estado probando en un mapa que he creado a propósito y si por algunas de las razones a veces te haces daño al entrar a un portal ahora afortunadamente si que se genera uno encendido y no apareces ahí de forma aleatoria en el mundo me pregunto dónde haré spawn tenía que ser una cueva porque estaba el mar por encima me vendría bien hacerme una pequeña base allí pero más que nada podré ir a curarme si me hacen daño a ver tenía que llegar hasta ahí abajo y se pasaba por aquí ¿víes? ahora sí qué susto me has metido dios cerdos y la serie se me está alargando mucho eh esperaba salir de aquí no sé con unas ocho barras de blaze tranquilamente no con dos ahora tengo tres manzanas de oro para curarme pero es que prefiero ir con alguna de regeneración que ya habéis visto anula el fuego totalmente me he quemado dos veces pero sin embargo estoy con toda la vida y si me hacen otra emboscada como la que he sufrido antes pues más me vale poder curarme entero ahí va epa no a ver tú vuelve por donde has venido sí 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 vuelve por donde has venido aquí no te queremos vale ahí te quedas que por si los enanos a ver lo malo es que aquí tiene que generarse todavía la sandía así que vamos a quedarnos por aquí cerca mira vamos a ir haciendo la mesa de encantamientos dos cuatro sidiana dos diamantes los libros claro he cogido también los 13 diamantes porque sí hechicero a ver por aquí igual es un buen sitio para hacer la mesa no la haré encima de la obsidiana pero creo que no había cueva porque la cueva pasa por más arriba y lo primero que me haría nivel 30 creo que sí que va a ser el arco a ver si hay suerte y sale de infinidad lo malo es que es un hechizo complicado al menos a mí no me sale muy a menudo vale ahora abrir hacia allí tiene que haber lava aquí cerca eh porque esa obsidiana de ahí oh oro que bien a ver que no hay lava debajo oh que bien voy a buscar agua no quiero lava encendida la verdad au vale así mucho mejor una antorcha y tirando uff uff vale claro he hecho lo más útil vale yo creo que si quito este bloque vale ya está vuelve agua dios hay bastante oro eh así mismo vale 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 ahora sí ahora sí sí una más tampoco quiero que me quede esto súper encajonado no voy a tener todas las librerías para nada pero algo va a ser algo a ver justo tal que hay vamos a hacer las librerías uff uff sí ven conmigo que justo tengo oro para uff uff vale un poco de este oro si no recuerdo mal se hacía con las pepinillas si no recuerdo mal se hacía con las pepinillas que hacía así lo rodeabas siiii madre mía a lo tonto ya tengo bastantes pociones de vida así eh no son de las que yo quiero de las mejores pero va bien lo que no creo que me haga es la manzana de oro de bloques son muy buenas pero es que necesito mucho 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 oro para eso ahora lo que me falta es más cristal ahora vamos a hacer una cosa primero voy a hacer las de regeneración que son las que mejor me van a sacar de apuros y epa que no se me olvide no quieto antes debo hacer esto vale eso es librerías voy a hacer también dos cofres tal que hay tengo esto súper desordenado pero ya fuera de cámara claro ya fuera de cámara lo arreglaré voy a poner las librerías ya voy a poner las librerías ya porque total pues poner esto a ver claro sabía que me iba a pasar sabes lo tenía bastante claro así ah sí madre mía tengo todas las herramientas y estas polvo cuántos niveles es ya precisamente 12 de eficiencia a ver ahí va está como muy bugueado esto poder y si lo pongo aquí a no ahí no puedo a claro ya entiendo es porque está hecho para la 1.7 y este es el espacio para el arco y este es el espacio para el lápiz lazuli claro por eso se ve así poder poder no me sirve y esto golpeo creo que alguna libretía más me puedo hacer porque tengo bastante caña de azúcar y por supuesto dónde está el cuero madre mía que desastre tengo aquí ahora esto por aquí venga otros 19 6 librerías perfecto vale no va a quedar bonito pero bueno ahí va claro madre mía pero cuántas veces pienso tirar a la basura una librería hoy venga va esta vez si las coloco bien ay a ver qué me dice esto ahora poder 3 vale está claro que va a ser un arco de poder lo que me va a salir aquí toque de seda si fuese un survival pues no diría que no a un toque de seda la verdad y esto cuántos niveles son 24 vale pues ya sé que van a buscar el toque de seda nivel 24 es suficiente podré ir descartando librerías oh ha crecido todas bien oh cantidad de melón madre mía que me bastaba con uno eh he cometido un error colocándolo así porque estas ahora no van a generar porque se han colocado de allí bueno da igual ya las moveré una para allá si no pues da lo mismo qué pena porque no voy a no voy a poder de todas las librerías para nada al menos no por ahora puedo pasar un tiempo fuera de cámara aquí esperando que crezcan toque de seda es verdad que las hachas también pueden tenerlo y las palas bueno no es que hasta que esté en nivel 30 no quiero saber nada de de esto vamos a hacer esto largo creo que nos podremos volver a ir por ahí eh vamos a ver dónde están esos zombies y el esqueleto ni puñetera idea voy a esperar a que se hagan y nos vamos a ir para arriba que necesito más arena que no me ha parecido que no tengo sí 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 que tengo arena madre mía voy como un pato mareado a ver quince por aquí y otras quince por allí pociones de fuerza tengo dos en estos momentos perfecto si en verdad solo me falta una poción ahora y está a punto de terminarse esta lo malo es esto lo que os digo que ocupa muchísimo espacio llevar pociones en el inventario a ver me voy a ver a ir fuera esto no lo necesito en verdad de mechero tampoco pero quién sabe así mismo puedo irme ya sí pero claro lo único que necesito realmente de fuera son los pollos va o eso o esperar a que esto crezca porque una vez tenga todas las librerías y pueden cantar haré bastantes visitas al nether también ya vamos a hacernos todas las que podamos ah sí son una burrada de botellitas pero es que las vamos a usar todas vamos a llenarlas todas me sobra una vamos a llenarlas todas en lo que esperamos a que eso vaya creciendo pues bueno vamos a hacernos unas de estas de salud instantánea me falta ah ya está letra guard claro que sí pongamos un montón ánimo que añade azúcar tú puedes eh yo confío en ti puedes hacerlo vale voy a rompiendo ya una de lowstone lo que os digo deberían haber salido tres al menos pero es que dos de ahí de entrada ya ha perdido glowstone por eso en un principio no quería hacer bloques de glowstone vamos a aldea reluciente redstone redstone hasta que me quede sin no voy a recoger más redstone tampoco porque ya lo digo si me toca fortuna pues eso que gano vale curación instantánea de nivel 2 vamos a arrepentir de no haber hecho esto mucho más grande ¿eh? quizás debería haber hecho una tira larguísima es que la otra opción es esa mientras busco pollos fuera pues buscar también caña de azúcar creo que los que ahí gasto dos episodios uno en ir y otro en volver vale curación instantánea de nivel 2 vamos a hacer otra más y bueno creo que vamos a irlo dejando por aquí porque realmente solo tengo que esperar a tener toda la mesa de encantamientos me pasaré aquí un rato fuera de cámara hasta tener todas las estanterías y ya podremos empezar a hacer cosas más épicas sobre todo si me sale un arco de los buenos buenos porque no descarto pues ir directamente ya a matar más blaze y a matar sobre todo endermans que me van a hacer falta solo tengo tres o cuatro enderpearls a ver en el inventario no tengo ninguna ya las dejé tengo tres enderpearls voy a necesitar un mínimo no sé con doce iría tranquilo porque no sé a qué distancia estoy del portal y voy a tener que tirar muchas y seguro se me van a romper muchas vale curación instantánea pero de nivel 2 así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!